Hola En este tutorial vamos a estar haciendo un rig Para un personaje similar a este En el proceso lo que vamos a aprender es como Ponerle un esqueleto al personaje Y los controles necesarios para manipular ese esqueleto Y con eso animarlo Vamos a empezar con un modelo que no tenga huesos Muy parecido a este Y le vamos primero a poner los huesos necesarios Para moverlo Y después los controles para controlar ese esqueleto Entonces vamos a empezar por ponerle los huesos de su columna De sus piernas De sus brazos Y también los huesos necesarios para la estructura de su boca Y para sus ojos Y después de que ya tenga el esqueleto completo Le vamos a poner los controles para poder manipular ese esqueleto Entonces vamos a utilizar círculos North Para ponerle controles para que mediante esos círculos Nosotros podemos manipular el esqueleto y mover sus huesos Moverle por ejemplo sus piernas Sus pies Vamos a aprender lo que es el inverse kinematic y el forward kinematic Ahí con los pies Los brazos también vamos a aprender a moverlos Bueno, vamos a articularlos con sus controles Por ahí vamos a articular por lo menos un dedo Es la idea Este tutorial es para apoyar la tarea de unos alumnos que tengo por ahí Entonces ellos saben que tienen que articular los dedos de su personaje Entonces voy a explicar brevemente como articular los dedos también Este, vamos a explicar como poner un control que dirija la mirada del personaje Hacia donde queramos que esté volteando A ver Y bueno, eso será independiente de hacia donde el personaje rote su cuerpo Por ejemplo, puede rotar su cuerpo hacia el lado contrario Hacia donde rote sus ojos Entonces eso es muy importante Y también va a tener un control Que nos ayude a desplazar al personaje Por toda la escena También vamos a aprender a poner ese control Entonces bueno, vamos a empezar con un archivo En donde el personaje no tenga esqueleto Ok, entonces aquí tenemos este personaje Que es muy similar al otro Pero todavía no tiene el esqueleto Acá tenemos la vista frontal Y ahí podemos ver que no tiene ningún hueso Y todavía no tiene los controles tampoco En el Outliner vemos que solo tiene geometría Tiene la geometría del personaje Y tiene geometría para los ojos Y unos dientes que también vamos a integrar al rig Solo para aprender a hacerlo Como parte del tutorial Entonces vamos a empezar ahora Por colocar los joints O el esqueleto de las piernas Luego haremos el de la columna vertebral Luego haremos el de los brazos Y luego le agregaremos algunos huesos extra A la columna vertebral Que tendrán que ver con donde está la boca Y donde están los ojos Entonces vamos a empezar con las piernas Para trabajar las piernas Es muy conveniente hacerlo en la vista lateral Para poder tener una referencia De lo que está delante y lo que está atrás Básicamente Entonces podemos irnos aquí a la vista lateral Y en la vista lateral podemos ver Pues donde están nuestras articulaciones De la pierna, la rodilla y el tobillo Y nos vamos a ir la pierna Luego la rodilla un poquito hacia adelante Y el tobillo regresamos Más o menos alineado con el primero de la pierna Entonces vamos a empezar de arriba hacia abajo Vamos a poner esos tres Vamos a hacer algo muy sencillo Solamente vamos a articular la pierna El pie no lo vamos a articular Porque es un ejercicio no tan complejo de rig Si va a tener sus complejidades Como los dedos de la mano Pero en la pierna nos vamos a mantener sencillo Para no complicarnos tanto Entonces antes de poder poner joints Y poder trabajar con la herramienta Nos vamos a cambiar aquí en el modo de trabajo Yo estaba en animación Voy a cambiar a rig Para que me salga aquí la herramienta skeleton Y en ella la herramienta create joint Bueno el menú skeleton Y en él la herramienta create joint Voy a abrir la herramienta El menú de la herramienta en esta ocasión Para que pues le demos reset tool Y la tengamos todos de la manera por default Y estemos trabajando de esa forma Por default Y no hay ahí funcionamientos extraños En la computadora de alguno de ustedes Entonces le vamos a dar ahí reset tool Y ya que hayamos hecho eso Podemos cerrar esta ventanita Y ahora si nos vamos a skeleton Create joint Y ya traemos la herramienta Si nos acercamos un poquito Vamos a ver esa crucecita Y esa es la que nos marca Donde vamos a poner el joint Entonces voy a poner uno aquí Donde marque el mismo de lado Este que iba la La articulación de la pierna Por ahí tengo un tutorial De como preparar un modelo Para rig Donde fui hablando De donde poner las articulaciones Y eso Por si no son mis alumnos Pueden verlo Lo voy a poner en la descripción La liga A ese tutorial Pero bueno Por lo pronto Aquí están marcadas Las articulaciones Ahí lo pueden ver Articulación de la pierna La rodilla y el tobillo Entonces en la articulación De la pierna Voy a poner un joint Me voy a ir un poquito Hacia adelante Y voy a poner otro Nada más de un clic Y otro clic Un poquito hacia adelante Y en la articulación De la rodilla Y luego me regreso aquí A más o menos Alinearlo con el de la pierna Y lo pongo en el tobillo Y le voy a dar enter Para terminar con esta cadena De joints Porque si no Si le digo Sigo dando clics Va a seguir poniendo joints En la misma cadena Y yo nada más quiero Pierna, rodilla y tobillo En esta cadena de joints Entonces le voy a dar enter Y me va a quedar Mi cadena de joints Cada que hagamos Una cadena de joints Es muy conveniente Irle poniendo nombres Aquí tengo joint 1 Joint 2 Y joint 3 Las cadenas de joints Quedan así Emparentadas En jerarquía Entonces Es muy conveniente Irles poniendo nombre Para que no terminemos Con joint 54 Joint 105 Y no sepamos Ni cuál es cuál Es muy 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 conveniente Lo voy a repetir muchas veces Mis alumnos ya lo saben Y voy a ir poniendo los nombres Trataré de acelerar Estas partes del video Para que no Quede muy largo Pero es importante Irle poniendo nombre Entonces este sería El joint Pierna Izquierda Le voy a poner Y así me voy a ir ¿No? Ya quedaron Entonces puse Joint pierna izquierda Joint rodilla izquierda Joint pie izquierdo Me quedaron ahí Y bueno Lo que sí es que Como puse la cadena En la vista lateral Si me voy a la vista frontal Me va a haber quedado En el centro Entonces puedo seleccionar El primero Que es el de la pierna Y con eso Selecciono todos Porque están en jerarquía Están emparentados Y lo puedo pasar A donde está la pierna Y ya Pues me mueve Me mueve todos Y esa cadena La puedo duplicar Le voy a dar Comando D O control D En la PC Para duplicarla Tengo otra Ahora se llama Pierna izquierda 1 Esa es la copia Y para pasarla Del otro lado Y que me quede Exactamente igual Pero del otro lado Lo que yo siempre Les recomiendo Es que en la traslación En X Nada más cambien El número que tengan El que sea Cuando lo quieren Del otro lado Pero igual Si están trabajando En el eje Sobre el eje Sobre el origen Pues lo más fácil Es que le pongan ahí Menos Y el mismo número Y entonces irá Para el otro lado Y ya está Del otro lado Entonces hay que cambiarle El nombre Para que no tengamos Pierna izquierda Y así Entonces tenemos Una cadena igual Simplemente Les voy a cambiar El nombre Por derecha Ahí me quedan Pierna izquierda Rodilla derecha Pie izquierdo Pierna derecha Rodilla derecha Pie derecho Y así puedo identificar Cada uno de mis joints Eventualmente Eso me va a ir siendo Muy útil Poder identificar Cada joint Por su nombre Cuando esté editando Los pesos De mi rig Va a ser muy útil Poder identificar Los nombres De mis joints Entonces parece Un poco maniático Y le ponen un nombre A todo Pero es lo más útil Es lo más Recomendable Ok Entonces Lo que sucede Con los Las cadenas de joints Para los que Son muy nuevos En esto Este Y mis alumnos Los que todavía No lo tengan muy claro Lo que sucede Con las cadenas De joints Es que Si nosotros Seleccionamos El primero De la cadena Y lo movemos O lo rotamos O algo Pues se mueve Se rota Etcétera Todos los demás Es lo que pasa Por default Están emparentados Por eso son una cadena El primero Controla a los demás O los afecta A los demás Eso es el forward kinematics Quiere decir que Al mover el primero Hacia adelante Los demás Se ven afectados Existe algo Que se llama Inverse kinematics Que quiere decir Que al mover el último Los demás Se vean afectados También Y eso Se tiene que configurar Es algo Que es muy deseable En las cadenas De las piernas Para que cuando levantemos El pie Se doble la rodilla Es Es algo Muy deseable En la animación Entonces por ejemplo Ahorita si yo selecciono El joint Del pie Y lo levanto No se dobla la rodilla Porque no he configurado El inverse kinematic Entonces necesito Configurar ahí El inverse kinematic De cada pierna Para que eso Para que eso suceda Entonces vamos a hacer eso A continuación Para que ya queden Nuestras cadenitas De las piernas En este caso Es el único Que vamos a Trabajar Inverse kinematic Para que lo conozcamos Y se familiaricen Con él A veces Muchas veces También se trabaja En el brazo Pero en este rig En particular Solo lo vamos a usar En las piernas Entonces como se utiliza La forma más rápida Es que Aquí arriba En la parte del shell Tenemos nuestros botones De curvas Polígonos Esculpir Y hay uno que dice Rigging Y ahí hay una herramienta La tercera Que tiene una cadena Con un Como crucecita Una cadena de joints Con una crucecita Ese es el inverse kinematic Entonces lo voy a seleccionar Y le voy a poner ahí Este Una conexión Desde la pierna Hasta el Tobillo Entonces eso me va a Generar Un Una conexión De inverse kinematic Entre la pierna Y el tobillo Y quiere decir Que cuando yo Mueva desde aquí Voy a afectar A los de atrás Y entonces va a doblar La rodilla Es la forma en la que funciona Entonces le doy clic A este Y luego le doy clic Al último Y ya me lo genero ahí Y ahorita si yo Doblo el piecito Dobla la rodilla Ahí lo pueden ver Lo que sucedió Fue aquí En la cadenita Abajo de la cadenita Aquí está Aquí está Miren Dice IK Handle Y acá arriba Le apareció Efector 1 Entonces este es el Handle Del Primer Inverse kinematic El manejador Del primer Inverse kinematic Que apliqué En mi rig En este caso El primero Es el Efector 1 Está en la pierna Izquierda Entonces me conviene Ordenarlo Porque me lo puso Hasta abajo Y me quedo abajo De la pierna derecha Entonces me puede confundir Lo voy a subir Para que quede abajo De la pierna Izquierda Y estar un poquito Más ubicado Y le voy a cambiar El nombre Para también No perderme Le voy a poner IK Handle Pie Izquierdo Y así ya sé Que te hablas con él Y no me saca de onda Entonces tengo Joint Pierna izquierda Joint rodilla izquierda Joint pie izquierdo Tiene su efector Ese efector Es el que Le está permitiendo Trabajar con el Inverse In Kinematics Y ahí tiene El IK Handle De la pierna izquierda Viene abajito Y entonces vamos a generar El otro La pierna derecha Con el pie derecho Y luego le cambiamos El nombre Para que no haya problema Entonces aquí Le voy a dar tantito Hacia acá Para poderlos ver Y voy a Seleccionar La misma herramienta Acá Le voy a Dar clic donde sea Para soltar eso Que no me Saque de onda Le doy aquí Le doy clic Al primero Le doy clic al último Y ya me quedo igual Si selecciono la herramienta De mover Debe funcionar igual Y esta a veces Se activa sola A veces La tengo que seleccionar Pero por lo pronto Ya dobla Las dos rodillas Cuando muevo El Handle De cada pie Entonces Pues ahí queda El Handle De cada pie Le voy a poner Nombre también Para que no haya problema Este si quedó Abajo de su pierna Pero Le voy a poner IK Handle Pie Derecho Para que no tenga problema Son los únicos dos Que va a haber En este trabajo Como les estaba diciendo En este rig Podría haber para los brazos También Si tuviera una cola Se me ocurre Que podría tener en la cola Pero Este Para este rig Y este tutorial Pues es suficiente Con estos De ahí Luego veremos Como ponerle Sus controles Va Entonces Ahí quedaron Vamos a poner Los Huesos De La columna vertebral De la columna vertebral De la columna vertebral De la columna vertebral Gracias.